10 de la mañana con 10 minutos, nos vamos rápidamente en vivo con Lisset Quisbert, nuestra compañera, temas de seguridad. Lisset, buenos días. Gracias Priscila, muy buenos días. Informarles que en la puerta social de lucha contra el crimen existe una joven que ha nacido víctima de agresiones físicas, psicológicas por parte de su concubino. Ayer la ha golpeado brutalmente, le ha roto el pavique, estamos juntos con ella, con la víctima. Ha venido aquí a la policía para pedir no se libere a su concubino, porque tenemos entendido que ayer lo ha aprendido, si bien se lo ha aprendido, pero se lo ha intentado liberar en la noche. Vamos a comenzar con ella. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Realmente nosotros vemos que tu rostro está muy dañado. Estás aquí en la policía exigiendo justicia. Quiero justicia, por favor. El día de ayer subí agresiones físicas, ya antes, psicológicas, psicológicas, quiero que por favor me ayuden a hacer justicia. Estoy totalmente dañada, hasta a pesar del dolor, no fui a un autorrinolaringólogo, a pesar de que mi nariz está rota. No fui porque quiero que sea justicia. Ayer por poco lo liberaron. La policía hizo muchas cosas. Hubo influencias para que se recetara el caso y lo liberen. Quiero que sea justicia, por favor. ¿Cómo se llama él? David Tavito Baroldoño. Tiene 25 años. No trabaja. Su papá lo mantiene. Él consumía drogas. Me golpeó mucho. Me golpeó tres veces. Esas tres veces lo perdoné. Esta última vez intentó matar. Me ahorcó. Me dio puñetes. Me dio patadas. Gracias. Por favor, ayúdenme. Lisset, la víctima la está escuchando o tal vez alguna consulta. Lisset, en esta situación es muy difícil poder hacerle alguna consulta. Expresamos nuestra solidaridad con la víctima. Por favor, las autoridades están actuando como deben con la víctima. La están protegiendo. Están acelerando. El proceso nos está describiendo esa situación tan crítica que ella está mal, con dolor que tiene. Se notan los golpes. ¿Cómo está funcionando todo esto, por favor? La policía no está haciendo nada hasta el día de ahora. Él sigue detenido. Él sigue detenido. Hoy será la audiencia y quisiera que estén presentes los medios de comunicación, por favor. Ya que la policía y él casi por poco lo liberan cumpliéndose las ocho horas que estaban haciendo eso. Estaban retardando el caso. ¿Para qué? Para que al final nos digan, ya se va a cumplir las ocho horas, ya va a salir en libertad. No podemos hacer nada. Eso me dijeron el día de ayer. Por eso es que pido ayuda ahora, para que se haga justicia y pague. Yo no pido plata. Lo único que quiero es que pague, que se haga justicia. Porque estaba a punto de matarme. Te lamento mucho lo que nos estás comentando. Mi solidaridad. Lisette, nos quedamos con tus reportes, por favor, y a tu llamado para saber qué está pasando con este tema. Y que se cumpla la norma y que la puedan atender rápidamente para que ella pueda ir al médico forense. Y que puedan también calmar el dolor que tiene por los golpes que ha recibido. Lisette. Efectivamente, Priscila, ya se ha hecho un llamado a las autoridades correspondientes. La denuncia es que no se la ha atendido. Lo han tomado la policía con un arresto de ocho horas. Se lo ha intentado liberar. Pero ellos, junto con su familia, afortunadamente han logrado evitar que se lo libere. Hoy día va a ser sometido a audiencia de medidas cautelares. En minutos más nos vamos a trasladar donde la directora departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Porque tiene que dar detalles e informes sobre este caso, Priscila. Muy bien, Lisette. Entonces, nos quedamos pendientes, por favor, a tu reporte. Para ver qué dice la policía en torno a la investigación de este caso. Muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento.